hoy 31 de julio en los 50 estaremos observando una pelea entre cerboni y potro los van a expulsar por este motivo si quieres saber más quédate en este vídeo donde estaremos viendo a los eliminados del día de hoy así que si quieres saber más quédate en este vídeo la rivalidad que estás teniendo cerboni y potro es espectacular pues esto no inició aquí esto inició en la temporada 2 de la casa de los famosos donde potro se perfilaba como uno de los favoritos de la casa de los famosos pero fue expulsado y todo debido o por lo menos le echa la culpa a cerboni que lo traicionó en algunas jugadas según sus palabras y pues él entró con la ideología de que todo en esta vida se paga y llegó a este reality exactamente para cobrar venganza esto lo dijo desde el primer capítulo y pues cerboni aquí sabe que tiene enemigos y no solamente de la casa de los famosos sino de otros realities en los que ha estado como por ejemplo reto cuatro elementos donde conoce a fer de la mora entre otros muchos y donde no se llevó bien con muchos de ellos claro también tiene aliados pero mi punto de vista tiene más enemigos a lo que pues se juntó con las personas que confía y además está metiendo a su grupo a otros que ve que necesita protección debido a que así estará formando pues un pequeño grupo con los que estará haciendo una rebelión en contra de manelic y potro quienes son sus principales enemigos en este reality de momento si les ha jugado una que otra jugada interesante donde rescató a anahí de la eliminación lástima que anahí no es tan buena jugadora y actualmente sigue está y en votaciones y posiblemente pueda salir el día de hoy pero a lo que venimos a analizar exactamente en este vídeo es la fuerte discusión que tendrá cerboni con potro esto se debe a que pues encontraron que cerboni está haciendo una estrategia a la cual consideran trampa pues también vemos a cerboni confirmándolo donde menciona que le ha dicho a sus compañeros que moneda que vean del equipo contrario la entierra pues este juego consiste en un tipo búsqueda de tesoro en una arena así donde hay mucha arena y hay cosas enterradas y pues tienen que ir excavando para encontrarlas entonces todo se juega en una misma en una misma área tanto monedas del contrincante como los del equipo de cerboni están ahí sus monedas a lo que cerboni dice que cada que encuentren una moneda del equipo rival la entierren para este motivo complicarle la búsqueda al equipo rival esto me hace creer que por esta estrategia estarán ganando y claro cerboni no lo ve como trampa lo ve como estrategia pero potro y mandelic señalan que es claramente trampa algo que nos deja pensando realmente será trampa considero que mientras el león no diga que es trampa pues no lo es pues son juegos moldeables como lo dije en una ocasión son juegos varios infantiles y muchos otros juegos que viste o jugaste en educación física que consisten en en este tipo de juegos sencillos que todo el mundo puede jugar por lo tanto si no dicen nada si no dicen que es trampa pues no lo es así de simple si será una estrategia un poco sucia claro que sí pero al fin y al cabo es estrategia y trampa no queda como trampa porque el león no lo dice así estrategia sucia tal vez si lo considero así pero bueno esto provocaría una fuerte discusión entre cerboni y potro muy seguramente ambos se van a controlar pues han estado en realities donde es de controlar mucho la mente donde les advierten que si hay peleas hay expulsiones por lo tanto veo muy difícil que ellos dos se peleen pero muy posiblemente esto escalará y uno al otro se estarán provocando como poniéndose apodos como tramponi como así le dice potro y seguramente ser boni encontrará una estrategia para hacer que el público se vaya en contra de potro pues si algo sabe hacer ser boni es hacer que ganarse a la gente y que la gente vea a los otros que son rivales de ser boni como rivales para ellos así que tiene este esta forma esta habilidad de convencer al público pero que hará y que sucederá ustedes que opinan díganmelo en los comentarios y de momento ha sido todo de mi parte espero que me puedas ayudar con tu like comentario suscripción y activando la campanita de notificaciones por tu atención muchas gracias nos vemos hasta la próxima nos vemos 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 nos vemos